Repasa, repasa Por esta placita, solteros pasando por esta placita Aquel muchachito, parece muy mozo Aquel muchachito, parece muy mozo Con su cara de oso, poco cariñoso Con su cara de oso, poco cariñoso Malcú papakinas, calla malto franquil Malcú papakinas, calla malto franquil Miqui maña chaipas, calla ruanquil Miqui maña chaipas, amero ruanquil Vamos tu pajamarinos, o mandurre Chiquita, o grande Solecha, solecha, y mana vale doyo Solecha, solecha, y mana vale doyo Casarito jina, mana vale doyo Casarito jina, mana vale doyo Dice el matrimonio, es la única guerra Dice el matrimonio, es la única guerra En el que se duerme, con el enemigo En el que se duerme, con el enemigo Para que, para que, yo me casaría Para que, para que, yo me casaría Así solterita, siempre la paso bien Así solterita, siempre la paso bien Tompa tomando, seca secando Bandurrea, bandurrea Bandurrea, bandurrea Tú que sabes cantar Bandurrea, bandurrea Tú que sabes cantar Canta pues conmigo Hasta el amanecer Claro pues Canta pues conmigo Hasta el amanecer Como no Si Juan y andando Andando Cusco trabajando Trabajar Si Juan y andando Andando Cusco trabajando Trabajando Y los candenitos Ay, ay, ay Cantando, bailando Bailando Y los candenitos Ahora sí Cantando, bailando Eso es Siempre bailando Siempre trabajando Siempre trabajando Por ganas Cuna de la Municipación Americana Sí o no Flavios Camaíca